En la base naval de Bahía Málaga, desde donde se despliegan todas las operaciones de ofensiva en el Pacífico Colombiano, el Fiscal General de la Nación anunció la puesta en marcha de una estrategia de intervención que busca reducir la acción de las bandas criminales, especialmente con el narcotráfico. Vine acá con la Vicefiscal General de la Nación y nuestro equipo para reunirnos con el Almirante Giraldo y con la Armada Nacional para planear una estrategia integral de intervención judicial, fiscalía y armada en todo el Pacífico Colombiano. Un Pacífico Nariñense, un Pacífico Caucano, Vallecaucano y Chocuano, en donde analizaremos todas las estrategias para poner a la Fiscalía de la mano con nuestra fuerza pública y poder golpear estructuras criminales atadas al narcotráfico y a la delincuencia. Las zonas costeras del Naya, Cauca y al norte del departamento del Chocó son las más utilizadas por las bandas del narcotráfico para el paso de cocaína hacia aguas internacionales. En lo que va del año, la Armada Nacional ha logrado la incautación en distintas operaciones de cerca de 135 toneladas de cocaína y 53 de marihuana.